Sí, bueno, ayer lo expresé en el debate, el artículo 119 de la Constitución establece que cualquier tipo de proyecto que sea incorporado sobre talas, como es el caso de este proyecto, debía ser aprobado por los dos tercios de los diputados, sobre todo un proyecto que se modificó en el mismo tramo de que se iba aprobando, un proyecto que no tenía despacho de comisión, que nadie lo conocía. La verdad que es un capítulo vergonzoso, porque es la tercera modificación que se hace del Tribunal de Cuentas en un año, modificaciones innecesarias porque le están haciendo decir a la Constitución lo que la Constitución no dice, el artículo 199.201 de nuestra Constitución Provincial establece cuáles son las normas de funcionamiento, las normas de remoción y las normas de atribuciones que tiene el Tribunal de Cuentas, es un órgano de control externo que se debe regir únicamente por la Constitución, la ley no puede modificar esa situación, ayer se modificó por ley, claramente es inconstitucional y la verdad que es ilegal el mecanismo que se utilizó a través de una sesión especial, porque fue la sesión para esa aprobación. Tampoco está establecido de esa manera, las sesiones especiales deben tener como motivo para la reunión alguna situación de interés grave, inminente, una situación que amerite una sesión especial, no había ninguna situación que lo amerite. ¿Van a ir a la justicia teniendo en cuenta que se aprobó solamente con la ley? Y estamos conversando porque la verdad que vivimos más en la justicia por lo que pasa en la legislatura que lo que debería darse en el seno de las comisiones en el debate, pero es una situación compleja porque bueno, es un órgano de control, queremos ver el texto final cómo quedó aprobado porque nadie sabe cómo quedó aprobado, al mismo diputado que hacía de miembro informante si le preguntás cómo quedó no lo sabe, porque se hicieron todas modificaciones en el recinto y en el fragor del debate. ¿Cómo fue la votación? Porque en todo el arco opositor votó en contra y no estaban todos los legisladores del oficialismo. No, no llegaron, yo creo que llegaron a la mayoría simple de los presentes, no tengo el número exacto porque bueno, no se vota a través de, no tenemos el mecanismo del voto nominal ni a través de saber realmente quiénes votaron, pero ayer yo creo que más de la mitad votó en contra, pero bueno, votar una ley que es inconstitucional, ilegal, yo creo que lo de ayer es un capítulo que no hay que permitir que suceda y hay que ponerlo en freno, la legislatura no puede sesionar por vía de la excepción, nosotros estamos en periodo de sesiones ordinarias y tenemos los miércoles, jueves o viernes para sesionar en ordinarias con el temario que hay y con trabajo en comisión ayer, no se entendió para qué fue el motivo de la sesión especial, menos para modificar un órgano de control externo, así que lo estamos conversando entre distintos diputados a ver cómo vamos a actuar en este sentido.